Mamita María X Estarán siempre vivas en mi recuerdo Nunca te olvidaré, madrecita mía Por todos los consejos buenos Siempre te llevaré en el corazón Porque una madre es una sola Y no hay más Siempre Con su estilo diferente Luis Beltrán El artista del pueblo Al pasión Zunilaz Baila chiquita, baila Goza chiquita, goza Zapatea, baila bonito Zapatea, goza bonito Zapatea, baila bonito Para ti Te conocí, me enamoré Se terminó Te casarás, me casaré Ay carajo que pasará Te casarás, me casaré Ay carajo que pasará Tu primera noche lo pasará Tu primera noche lo pasarás Recordando nuestro amor Mi primera noche lo pasaré Llamando tu nombre tal vez Llamando tu nombre tal vez Cariño mío Cariño mío Mi corazón es hombre Llora Poder de mi lejos y a mi lado Que la vida es así ¿Por qué? Mujer ¿Será que el estilo No nos quiere ver Y con la garantía de Estudio Mario Andrade La cosita Siéntelo ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo ¿Qué nos pasó? Tú fracasaste en tu hogar Al no poderme olvidar Yo fracasé en tu hogar Porque te quiero solo a ti Porque te amo solo a ti ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo ¿Qué nos pasó? Tú fracasaste en tu hogar Al no poderme olvidar Yo fracasé en mi hogar Porque te quiero solo a ti Porque te amo solo a ti Este pasito vas a bailar Este pasito vas a gozar Este pasito vas a bailar Y eso me estudió Jesús Monroy ¿Qué dulce? Racón estudió Baila que baila Goza que goza Esa cinturita y esa pollerita Esa cinturita y esa pollerita Esa cinturita y esa pollerita ¿Cómo baila Iván? Con ese pasito Con ese pasito Con ese pasito Estoy cinturita Zunilaz Zunilaz ¿Qué te vas a indicar? Te das cuenta A pesar de nuestras peleas Nuestros errores Nuestros discusiones Estamos juntos Y fruto de eso Es Nuestra hermosa Yo no Arizón Ag Range Seguir ensen Trabaj증 ¿Qué te vas a indicar? To And Un Pedro